Nosotros hace muchos años que tenemos, fue la secundaria que estaba en el laboratorio, en el laboratorio se venían, algunos animales estaban en el porco, se conservaban en el porco. ¿Sabes que vieran? A mí, como era, en mi vida. Y bueno, esa misma sensación de estar conservando en el porco, es la del individuo que está permanentemente viviendo en el porco. Entonces, esta categoría es la categoría también de enfermedad mental. El cronismo crónico, el cronismo de enfermedad mental, y, consecuentemente, excluir las unidades. Pero el caso más difícil es el caso de la heredad completa y voluntaria, pero no preordenada. Si es el caso no frecuente, el individuo que ve, no por la intención de coger un delito, pero porque le gusta la herida alcohólica. Pero estando hebreo, estando hebreo, al nivel, por supuesto, de heredad completa, comete un delito. Si está en una coquetería, rompe la boteja y que la boteja lastima a alguien. Era su heredad lastima a alguien. Entonces, ¿cómo es la situación con respecto a este caso? De heredad completa, voluntaria, pero no preordenada. Por lo general, la jurisprudencia consideraba, al caso de heredad, no una circunstancia atenuante, sino, por el contrario, una circunstancia agravante. Y, por supuesto, le aplicaba pena al delito doloso consiguiente. El individuo que rompió una boteja de la heredad, estando hebreo, y lastimaba a alguien, era autor del delito de lesiones dolosas. Pero hace muchos años, ya, una Cámara de Buenos Aires, la Cámara que tenía el Nacional de Buenos Aires, en un caso que se llamaba Plenaje Segura, Plenaje porque, ¿te acuerdas de la estructura que tenía en la Cámara en la G. entonces? Se reunían los jueces de todas las salas de la Cámara, y dictaban una resolución, cuyo contenido, por lo menos la doctrina que se hiciera de la institución, era aplicable luego a todos los casos iguales que estuvieron en la Cámara de Policidades y Policidades y Policidades en el momento. Este plenario se llamaba Plenaje Segura, porque Segura era el sujeto que le estaba a ir a la experiencia. En este plenario Segura, estuvo una intervención muy excesiva, que hubo un turista, que fue profesor acá en la Comunidad de la Nación, fue un profesor, un español, se llamaba Jorge G. Caballero, y era juez de la Cámara Nacional Criminal y Profesional. En este plenario Segura, por mayoría, se decidió que los casos de debilidad, compleja y voluntaria, no progenaban, que derivaran a un hecho insisto punible, serían castigados con la figura del delito culposo, no el delito doloso. Por lo tanto, la situación de empleo es que ahora hace, porque siempre que haya una figura culposa, no es lo mismo que lo ponen en corrupción doloso, que es corrupción culposa, pero es el fin, lesiones dolosas, lesiones culposas, pero es el fin. Y si es un delito, que no tiene su forma culposa, en el medio, pues está la suerte. Es el primer Segura, que fue esa doctrina, y fue seguida por los tribunales, en el medio momento, obligatorios. Y hoy, no es seguida por obligatorios, porque cada uno de los tribunales, en distintas lugares del país, puede ser el hecho de los ministerios, pero que siempre se sigue, o cuando no se analiza, se conoce el penalismo. Él tiene algunas alternativas, porque habla también de la posibilidad, de que no en todos los casos, se vea en la instrucción al ministro de culpa, sino que podría haber algunos casos, en el ministro, en el cumpleaños, en el marco, que podrían ser juzgados, o conocidos, o cometidos, con no eventual. Pero esto ya, a los efectos de la charla, sería complicar la situación. Simplemente la información, es que existe, ese criterio que es provincial, de considerar los hechos, cometidos en estabilidad, conflicto y voluntario, no progresar, como, de un discurso. Lo que es, hablo de la realidad, se puede tratar, a cualquier tipo de sustancia, se puede tratar, al fin de decir, el consumo de sustancias medicinales, que tengan efectos, de este orden, porque alguno puede, o puede consumir, y también, justamente, o costarse ánimo, o para no estar, lúcido, totalmente lúcido, en un momento del hecho. Y puede tratar también, al consumo de sustancias, de la tierra, donde puede, con mayor razón, que algún individuo, colocarse en estado, en indiputabilidad, para el delito, que puede ser, en los casos más recuentes. Bueno, con esto, terminamos. Gracias.